Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren Super bien en sus casitas El día de hoy, yo estoy aquí toda sentadita Con mi piernita aquí, arriba Sentada, así como que Lo que sucede es que Estoy que pienso y pienso en este video Es que, para grabar este video me han pasado tantas cosas Es como que Buya, ruido, sol Iluminación, fatality, calor Pero bueno, yo estoy en contra del destino Y dije, hoy día es porque es Voy a tener que grabar este video La verdad es que Esta niñita aquí, esta colección entera Yo la he querido probar por muchísimo tiempo Peripera Trajo esta fórmula Y la verdad es que la persona que se inventó Esta fórmula de aquí Es un genio y se merece un aplauso Porque ya las tintas de labio Eran muy comunes Ustedes han visto las tintas de labios en Benefit Etude House Peripera mismo 3CE Bueno, muchas marcas coreanas Y también de acá trajeron Las famosísimas tintas de labios Todo el mundo moría por esas tintas de labios Pero, por lo general Las tintas de labios eran así como que Una agüita, ¿verdad? Te pasabas el agüita así en tus labios Luego difuminabas Y eso te quedaba como una tinta muy natural Y parecería como que Tus labios eran así, ¿verdad? Eso es lo que nosotros normalmente hacíamos Hace unos años atrás Pero Peripera vino a cambiar el juego Trajo una nueva fórmula De tintas de labios Pero Velvet Cuando tú lo abres parecería un labial líquido Pero cuando lo pones en tus labios Se siente una suavidad exquisita Sabrosa O sea, es una cosa divina Luego Este de aquí Siento que este tipo de De fórmulas Perdonan muchísimo Los labios Inclusive los mejoran ¿Por qué digo perdona? Porque, por ejemplo Normalmente Nosotras las mujeres Hay temporadas que podemos tener O llevar los labios resecos, ¿verdad? Con esta fórmula de aquí Tú disimulas Líneas Porque si tienes algo partidito Si tienes algo No sé Cualquier defectito que puedas tener En la textura de tus labios Con esto de aquí Lo mejoras Y se ve tan lindo Y es tan fácil de aplicar Ahora, cuando los intentas quitar Digamos que yo los quito Con esto de aquí Se va a quedar Un tintecito ahí Un tintecito leve Leve, leve, leve Que resulta muy coqueto Y bonito Y me he dado cuenta Que todos los productos De la marca Peripera Vienen como con este empaque Entonces tú Cada vez que veas Esta formita de aquí Tengo por seguro Que es un producto de Peripera Es como que Ellos se caracterizan Por mandar sus productos En este envase bien bonito Así como de Tintero Bueno Basta de hablar Y ahora las voy a dejar Con el videito Donde ustedes van a ver Cómo me aplico Cada labial Y en mi manito Les voy a ir poniendo Los colores Aunque déjenme Lavarme las manos bien Porque ya quedaron Medias pigmentadas I stay up all night Númeres tu ni mate Et ya no good grief Hey It doesn't mean a thing Mildo en mi manito Mildo en mi manito Música Este fue el último de la primera colección de 5 colores que lanzó Peri Pera Luego volví a sacar 5 más Estos de aquí los lanzó en otoño, lo recuerdo Y todos los colores que lanzó aquí Peri Pera son más inspirados en el otoño Colores más naranjitas, más cafecitos Una colección, este de aquí, el número 6, se llama It Brown Orange En serio, este color es bien bonito Música 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 Ok, nos despedimos de la décima tinta de labios, voy a tratar de quitarme esta niñita Esta aquí está bien bonita, este colorcito Voy a grabar un poquito más de mi desmaquillante De Vanilla Coat Siempre que veo este desmaquillante me acuerdo de Taiyong Es que Taiyong es la imagen de este producto Ok, y esa fue la colección de otoño, de primavera, de las tintas de labios Y parecía que hasta aquí se iba a quedar con esos 10 colores Al parecer ya habían pegado bastante Pero no, Peri Pera sorprendió y lanzó 5 colores más Así que puede ser que en unos meses vuelan a lanzar 5 colores más Y yo vendré con otro video Pero va a ser más cortito Se los prometo Porque este aquí de 15 colores ha sido Mis labios me están así diciendo Por favor, para Ok Entonces estos son los Siguientes 5 colores De estos de aquí Recuerdan bastante a los primeros colores Si les soy sincera Entonces miren Inclusive hasta el nombre El de acá se llamaba El número 1 se llamaba Heart Grapefruit Y este de acá se llama Pinkish Grapefruit Lo iba a poner en la otra mano Pero dije, no sabes Que quiero que mantenga la onda Entonces lo voy a poner aquí debajo El número 1 se llamaba Because my love is always, always speed up 몇 번을 반복해도 love is always, always speed up 전에 더 가까이 같은 시간 속 함께한 우리 아직 소름 향해 como 있는 거야 이제는 너의 눈빛만 봐줘 너의 맘이 모두 내게 está lindísimo este color voy a sacarlo un poquito para que ustedes puedan ver ahí como luce este colorcito y bueno, ahora sí hemos llegado ya al final de este video les voy a hablar de la colección en general voy a irles diciendo cuáles son mis labiales favoritos de todos ellos esta colección tiene unas tintas muy muy lindas o sea, como que en cada colección han lanzado muy lindos colores sin embargo, la última el último lanzamiento no fue como que mi favorito a excepción de este color aquí que es el que cargo ahorita que me fascina que inclusive era como que estaba pensando ¿cuál me gusta más? Beautiful Coral Pink o este entonces estaba como que entre esos dos este, a ver haciéndoles una analogía a mí me encanta muchísimo Rebel de MAC siento que este de aquí te deja esa tinta que te deja el Rebel de MAC mientras que el Beautiful Coral Pink te deja la tinta que te deja el Flat Out Fabulous y son mis dos colores favoritos de MAC no sé si me fascina y creo que por eso es que también me gustaron estos de acá entonces sería primer puesto Beautiful Coral Pink segundo puesto Bright Plum tercer puesto y cuarto puesto creo que los comparten los que eran como cafecitos estos de aquí el Eat Brown Orange y el My Brown Coral son muy lindos me han hecho todos los como que los cafecitos estuvieron bien bellos y este de aquí Brown Red me gustó mucho también como se me veía Dry Rose Brown también es que la colección de otoño creo que me gustó toda o sea esa ahí para mí está perfectísima todos los colores estuvieron hermosos de la colección de otoño o sea esa se las recomiendo es como que bueno pensamientos finales si yo no hubiera conocido a las tintas de labios Velvet de la marca 3CE yo hubiera dicho esto de aquí es el mejor producto es lo magnífico es la no sé el descubrimiento del año pero como 3CE le copié un poquito a esta marca de aquí el concepto se lo copié y le trajo unos nuevos colores y como que mejoró la fórmula siento que me gusta más esta fórmula de allá sin embargo los colores de acá no se ven en los los colores de 3CE no tienen los colores de piripera me explico y estos colores son tan bonitos entonces es como que a pesar que me gusta más la otra fórmula me gustan más estos colores siempre lo uno tiene lo uno pero bueno ya en fin muy buena fórmula una fórmula que si tú la quieres probar esta fórmula aquí te aseguro que ningún la que hayas probado te va a parecer parecido o sea te vas a dar como que wow esto es súper distinto es una textura que tú no has visto en ningún otro labial nada de MAC nada de Ofra nada de Tarte nada de Urban Decay nada de Kat Von D nada de este ¿cuál es la otra? los de NYX que he usado los de Dose of Colors nada ninguno de esos labiales se parece a estas tintas velvet es una locura la sensación que te dejan y la tinta que te deja al final después de que se te desvanece todo es tan bonita entonces sí yo estos productos aquí los recomiendo 100% claro que hay unos colores que digo como que no me gustan por ejemplo los naranjas pero hay el resto son absolutamente hermosos yo les dejo en la cajita de descripciones los links de cada uno de ellos por si los quieren comprar y creo que he terminado esta reseña por fin espero que les haya gustado en serio este video denle un like si me quieren premiar por haberme puesto todos estos labiales en mi boquita hasta que me late la boca hasta como que me arde un like entonces así me premian a mi por aquí les dejo estos videitos recomendados mi canal de vlogs y mis redes sociales nos vemos en el siguiente video paso bonito chau 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 las quiero bye